Ejercicio para ver tu aura en un minuto. Vas a ponerte sobre un fondo blanco y vas a poner tus manos en esta posición. Durante un minuto vas a mantenerte viendo al punto donde se conectan tus dedos. ¿De acuerdo? Mientras mantienes tu vista fija en ese punto, vas a respirar profundo y relajarte. Hazlo ahora y vas a empezar a ver tu aura, pero tienes que estar un minuto así. Así, mantén tu vista fija en ese punto donde se conectan tus manos, tus dedos. Y una vez que haya pasado un minuto de estar respirando profundo, relajado y mirando al centro donde se juntan tus dedos, sin mover tu vista a otro lado, entonces una vez que haya pasado ese minuto que habrás contado en tu mente, o con tu celular o como quieras, vas a empezar a despegar tus dedos poco a poco, lentamente, así como estoy haciendo yo. Primero observa y luego haces el ejercicio. Entonces vas a empezar a despegar tus dedos, una, dos, tres, y vas a empezar a ver como tu aura se junta como un chicle. Vas a empezar a ver el color de tu aura, el tamaño de tu aura, la forma de tu aura, ese brillo de tu aura. Y va a llegar un momento en que los separes y como tus dedos estaban juntos, tu aura se habrá como pegado. Hay un momento en que se separa tu aura, pero durante un cierto tiempo tu aura queda pegada y se ve como una especie de chicle. Y es muy impresionante. Haz este ejercicio, dura solamente un minuto, lo que estás ahí concentrado y empiezas a despegar. Y me comentas debajo de este video en los comentarios, cuál es el color de la aura que has visto. Qué tan ancha o delgada es tu aura. ¿De acuerdo? Coméntanos en el video. Y si quieres aprender más poderes mentales a despertar tus sentidos ocultos, recuerda seguirme en esta cuenta o pedir nuestro curso gratuito. Un fuerte abrazo.